Hola, hola, hola. Bienvenidos a cada una de ustedes. Muchísimas gracias por aceptar mi solicitud de amistad. Les doy la bienvenida a mi página. Mi nombre es Liliana Herrera. Como pueden mirar, mi página se llama Lili's Gran Variedad. Me encuentro en el estado de California, en la ciudad de Harvard City. Y me quería presentar porque pues tengo nuevas chicas que han aceptado mi solicitud de amistad. Así que les doy la bienvenida. Bueno, soy parte de esta maravillosa compañía que viene siendo Pharmacy. Es una empresa de Turquía que ya tiene más del año aquí en Estados Unidos y Puerto Rico. Y yo estoy en busca de chicas exitosas que les gustaría ya sea inscribirse para su uso personal. Para que de esa manera se ahorren en sus maquillajes y productos para su uso personal. Como viene siendo para el cabello, para el cuerpo, para el hogar, perfumería. Pharmacy tiene una línea de productos que es para toda la familia. Aquí puedes ahorrarte el 50% sin importar de qué tamaño sea tu pedido. Haces puntos cuando compras productos. Y también si lo haces como negocio, pues vas a estar ganando el 50% cuando los vendas. También igual vas a estar haciendo porcentajes, puntos por cada producto que compres. Así que pues si eres una persona emprendedora y te gustaría conocer más de esta maravillosa compañía, mándame mensaje. Te puedo dar toda la información. Te puedo ayudar a llenar la aplicación también. Así que si tienes alguna duda o ya tal vez has mirado mis videos y estás pensando o estás en alguna duda de que todavía no te decides si sí o no escribirte, tú mándame mensaje. Yo te pregunto todas las preguntas que tú tengas. Así que estoy para servirte. También recuerda de que vas a tener tu página gratis. Ok, no vas a pagar nada por tener una página de línea gratis para tus clientes. Así que pues no la pienses más. Pharmacy te espera. La verdad que te va a encantar todo lo que Pharmacy te va a tener. La verdad que a todos los productos, desde el maquillaje hasta los productos del lugar, son de excelente calidad. Y pues la verdad que es una excelente oportunidad que no tienes que perder. La verdad que te vas a enamorar de todo lo que Pharmacy nos tiene. Cada mes nos sorprende con productos nuevos y lo que falta. Y lo que falta para que Pharmacy termine de sorprendernos. Pronto va a estar entrando en México y en Canadá. Así que vamos a poder escribir a personas de allí. Así que vamos a prepararnos. Me encantaría que te unieras a mi equipo. Me encantaría ser tu líder. Así que estoy a tus órdenes para cualquier preguntita. Bye, bye.